Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo explicando todas las razas conocidas de One Piece hasta ahora. Ya sabréis que realicé una encuesta en el canal hace un tiempo en la que elegisteis este vídeo como el primero en ser publicado. Recuerda estar suscrito para participar más fácilmente en las siguientes encuestas. Y suscríbete si te gusta mi canal, tan solo tendrás que hacerlo una vez y nunca más. Y con eso me ayudas muchísimo. Los saludos a los que disteis RT en mi publicación de Twitter se mostrarán al final. Así que comencemos. Los humanos son la raza más conocida en el mundo de One Piece por nosotros los espectadores. Básicamente es la raza que más se parece a lo que seríamos nosotros, salvo porque son capaces de hacer cosas que nosotros nunca podríamos. Las cosas típicas de un anime, vamos. Son la raza más común del mundo de One Piece. No hace falta ni mencionar qué personajes pertenecen a esta. Luffy, Usopp, Nami, Zoro, Monkey D. Garp... Y ya que menciona Garp, puedo dar otra característica que nos diferencia mucho a nosotros de los humanos de One Piece. Y no es que le partiríamos la madre a Kainu. Eso también lo hemos querido hacer nosotros en algún momento de nuestras vidas. Es la altura que puede alcanzar esta raza. Si tomamos como ejemplo a Garp, él mide 2,82 metros, algo que en nuestro mundo nunca se ha visto. Siendo la persona documentada como la más alta de la historia, Robert Pershing Wadlow, con 2,72 metros. Es decir, 10 centímetros menos que lo que mide Garp. Y ya no es solo que estos humanos puedan alcanzar esas alturas, es que existe gran diversidad. Tan solo hay que ver a los Mugiwaras que tienen una estatura promedia y otros personajes que pueden alcanzar grandes alturas siendo humanos. Por lo que se sabe, los humanos son capaces de llegar a medir hasta 8 metros en el mundo de One Piece. Una verdadera locura, inimaginable en nuestro mundo. Si queréis otro ejemplo curioso, Marshall Didich, barba negra, mide 3,44 metros. Barzolomew Kuma, que pese a tratarse de un cyborg, presumiblemente ya tenías altura, mide 6,89 metros. O Black Maria, que mide 8,20 metros. Así que los humanos en One Piece cuentan con una gran diversidad tanto física en cuanto a altura como en apariencia, aunque podemos decir que son los más fáciles de reconocer. Habría que dar por sentado que los seres humanos son los seres más poderosos del mundo de One Piece, o al menos de los más organizados e independientes, pues son la raza predominante en el mundo y han formado organizaciones como el gobierno mundial, gobernando gran parte del mundo. Vamos con los Gyojin, la segunda raza que apareció en el mundo de One Piece, al menos para los telespectadores. Los Gyojin son homínidos que siempre destacan por su apariencia de criatura marina, siendo capaces de respirar bajo el agua y ser grandes nadadores. Tenemos muchos personajes destacados entre los Gyojin, por lo que mencionaré a grandes conocidos como Arlong, Jinbe o Fissertiger. Los Gyojin también cuentan con una gran diversidad, pues cada uno tiene apariencia y capacidades compartidas con el animal acuático al que representan, que Hachan tenga varios brazos como un pulpo, la nariz de sierra de Arlong, todos se diferencian bastante unos de otros. Los Gyojin además cuentan en sus organismos con dos sistemas respiratorios, pulmones y branquias, por lo que pueden respirar tanto dentro como fuera del agua. Se dice que desde que nacen ya son 10 veces más fuertes que los humanos, además de volverse todavía más fuertes debajo del agua en sus peleas. Esto es también desarrollar un estilo de pelea denominado Karate y Ojin, con el que son capaces de manipular el agua y pelear. Muy característico en personajes como Jinbe o Hak, el cual viste como un verdadero karateka o un entrenador Pokémon. Los Gigantes también se tratan de una raza reconocidísima por los fans en el mundo de One Piece. De hecho, cuenta con una gran fama en el mundo, siendo considerados muy poderosos y unos guerreros excepcionales, lo que explicaría los experimentos de Brapank o Caesar Clown tratando de crear gigantes artificialmente a partir de humanos. Realmente los gigantes son totalmente iguales a los humanos, salvo por su estatura. Como hemos visto antes con los humanos, estos tienen una gran diversidad de altura, pudiendo considerar a los más altos en torno a los 8 metros, con Black Maria. Sin embargo, los gigantes se diferencian de estos humanos super grandes en que el mínimo de su altura cuando llegan a la etapa adulta es de 12 metros, superando por bastante a cualquier humano promedio. La gran fuerza que estos tienen proviene obviamente de su tamaño. Además, estos pueden vivir tranquilos en su país, llamado Elbaf, el cual no pertenece al gobierno mundial y es considerado uno de los países más fuertes del mundo. Es casi seguro que veremos esta isla siendo visitada por los Mugiwaras en algún momento, ya que ha sido mencionada por Dory y Brogy hace ya muchos episodios, además de en otras muchas ocasiones más adelante en la serie. Los gigantes también forman sus propias tripulaciones piratas, siendo conocidas a las que pertenecían Dory y Brogy, los piratas gigantes guerreros, o precisamente los nuevos piratas gigantes guerreros, cuyo capitán es Ayruddin, y que como podéis adivinar, ahora forma parte de la gran flota del sombrero de paja, comandando la sexta división. Si queréis conocer más sobre esta alianza con Luffy, las tripulaciones que lo acompañan y todo eso, os dejo un vídeo en la tarjeta que os va a encantar, hablando sobre todas las divisiones de la gran flota del sombrero de paja. Antes de terminar con los gigantes, podemos destacar dos subcategorías, que explicaré más adelante en otro vídeo, tratándose de dos tribus. Los gigantes ancestrales por un lado, gigantes mucho más grandes y con cuernos como podían ser Little Oz Junior con 60 metros, o el mismo Oz con 67 metros, ni más ni menos, es decir, gigantes ancestrales, gigantes mucho más grandes con cuernos en su cabeza. Y por último la segunda tribu a la que pertenecían o pertenecen los seres vivos como los Yeti Cool Brothers, gigantes que por lo que vimos podrían medir unos 42 metros y tener su cuerpo recubierto de pelo blanco, aunque aún no conocemos todo sobre ellos. Vamos con los Tritones. Pueden ser confundidos con los Yorin, ya que en algunas ocasiones hemos visto descendientes de la combinación entre estas dos razas que pueden despistarnos un poco. Ahora te comentaré una relación familiar entre dos personajes que te va a dejar loco si no la conoces. Los Tritones es como lo conocemos nosotros en el mundo real Sirenas. Esta raza tiene apariencia de humano en el torso, sin embargo su otra mitad del cuerpo consta de una cola. Son los machos de esta raza los que serían llamados Tritones, aunque la raza en general se llame Tritones, mientras que las hembras son las Sirenas. Cuando una de estas cumple 30 años, su cola se divide en dos piernas, tal y como pudimos ver en Ineslubi, mientras que los Tritones, como por ejemplo Aradín, mantienen su cola intacta toda su vida. Esta raza es la que mayor capacidad de natación tiene, siendo la más rápida bajo el agua, aunque es apreciable que serían más débiles que los Yorin. Además tienen la capacidad de comunicarse con los peces. Vamos a una capacidad como la de Posidón, que también es una sirena, perteneciente a la raza de los Tritones, pero mucho más débil. Como comentaba antes, los Yorin pueden cruzarse con las Sirenas, dándose hijos que pueden nacer de cualquiera de las dos razas. Y la relación familiar de la que os hablaba antes es la de Shirli, una sirena y el mismísimo Arlong, siendo este su hermano adoptivo. Entre los personajes que destacan en los Tritones tenemos a la mencionada Shirli, Ashiraoshi, Neptun o Geimi. Llegó el momento de hablar de los habitantes de las Islas del Cielo, los cuales no son humanos aunque se parezcan bastante. Ellos pertenecen a su propia raza. Estos se dividen en varias tribus que prefiero comentar más adelante. Así que podemos dedicar este vídeo a las razas en general y si os gusta este tipo de contenido y la podréis suscribiendo y con un buen like, traeré más adelante el vídeo hablando de todas las tribus y realizando un esquema para que organicemos bien todo sin que sea un lío. Los habitantes del cielo son una raza que se subdivide en tres conocidas hasta ahora. Todos son humanoides extraterrestres. Sí, así como lo oís. Cuentan con una apariencia parecida a los humanos pero con alas en su espalda. Ahí está la gran diferencia, claro. Y provienen de la luna, la cual abandonaron teóricamente cuando dejaron escasez de recursos. Las tres razas en las que se subdividen los habitantes del cielo se diferencian más en su cultura y sus formas de vestir en general que por otros grandes rasgos, altura o apariencia. Entre los personajes que pertenecen a estas razas tenemos a Enel como su mayor representante, el cual pese a ser originario de Birka, no tiene alas, y a otros como Gunfall o Wiper. Es cierto que todavía no conocemos todo sobre esta raza y sus tribus, por lo que estoy seguro que en un futuro nos sorprenderán para bien. Vamos con los Minks Nakamas, una raza muy importante y que fue introducida hace unos cuantos años en el mundo de One Piece, pese a que ya conocíamos a varios de sus integrantes, como por ejemplo el bueno de Beppo. Los Minks son humanoides con características de animales, mamíferos peludos, además todos terrestres. Ocurre como con los Yorin, cada Mink representa o se parece a un animal en específico, pudiendo conocer conejos, tigres, cabras y un largo etc. Curioso que se enfrentaran precisamente a las Smiles de Kaido, siendo bastante parecidos, entre comillas, en ese sentido. Cada Mink presenta unos rasgos físicos y cualidades que van determinadas por el animal que son. Esto les ayuda a ser grandes guerreros, que pueden utilizar habilidades conocidas como Electro. Si sois fans de la saga Final Fantasy, conoceréis de sobra esta palabra, y en qué consiste. Y es que el Electro es la capacidad de los Minks para pelear utilizando fuertes descargas eléctricas, sin necesidad de ninguna Kumonomi. Los Minks viven principalmente en Zou, encima de Tunisa, pero se ha visto a algunos pocos habitar fuera, como Pecoms o el antes nombrado Beppo. Esta raza se parece demasiado a la apariencia que adoptan los usuarios Zou en su forma híbrida, siendo prácticamente lo mismo pero sin ninguna Kumonomi, como mencionaba antes con el Electro, por lo que esto habla de su fuerza y capacidad de combate. Otra raza muy muy parecida a los humanos, pero con una gran diferencia explícita en su nombre. Sus brazos son especialmente largos, además contando con dos articulaciones, que podemos imaginar que son dos codos directamente, ya que de momento desconocemos si esta raza llama de otra forma a esa diferencia en sus brazos, a la cual nosotros llamaríamos Codo y ya está, así que sería la raza de los dos codos. Por lo que sabemos, la tribu de brazos largos asaltó hace mucho tiempo el país de Harajeternia en la isla Namakura y no Nakamura, y viven en conflicto con la siguiente tribu del vídeo desde hace más de mil años. El miembro más representativo de esta raza y el más conocido sería sin duda Scratch Benapu. Esta raza es muy parecida a la anterior mencionada, solo hay que sustituir todo lo que he dicho de los brazos por las piernas. Sin embargo, los seres vivos de esta raza no tienen dos articulaciones en sus extremidades, como si tenían los de la tribu de brazos largos, pues tener por ejemplo dos rodillas sería bastante raro. Destacan por tener las piernas muy largas en comparación a su cuerpo, además de poseer gran fuerza en ellas. Personajes conocidos pertenecientes a esta tribu serían Blue Gilly, de la gran flota de Sombrero de Paja, Tamago, de la tripulación de Big Mom, y en esa misma tripulación tenemos a la comandante Dulce, Smoothie, la cual también tiene tatuajes en sus piernas, al igual que Blue Gilly, por lo que podría ser algo común dentro de esta raza. Y seguimos con la tripulación de Big Mom, pues la gran mayoría de razas del mundo de One Piece están aunadas por esta, siendo uno de sus sueños. La tribu de Tres Ojos, como podéis imaginar, es una raza también muy parecida a los humanos. Prácticamente podrían ser iguales, salvo por el tercer ojo que tienen los de esta raza en su frente. Esta es una raza muy muy misteriosa que podría sorprendernos en un futuro. Se dice que gracias a su tercer ojo tienen la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas y leer los Poneglyphs de esa manera, tal y como hemos visto hacer, y solo a ellos, a Roger, Luffy, Oden o Momonosuke. Entre sus integrantes tan solo podemos conocer a dos actualmente, Charlotte Pudding, la cual es una mestiza, nacida de la unión entre un humano y alguien de la tribu de los Tres Ojos, y a Denshinhan. La versión totalmente contraria a los gigantes sería la de los Enanos, siendo su tribu más conocida la de los Tontata, que han habitado en Greenbead durante siglos. Estos se tratan de humanoides muy muy pequeños, cabiendo en la palma de la mano de un ser humano normal. Tienen unas extrañas colas, y poseen una fuerza increíble en relación a su pequeño tamaño. También destacan por ser muy rápidos, algo que sí que tiene más sentido. Si tengo que destacar también algo de la personalidad de esta raza, al menos cuanto a los Tontata, no sé cómo serán otras tribus de Enanos, es que son muy crédulos e inocentes, además de parecer todos, buenas personas entre comillas, siendo engañados por Usopp y sus mentiras constantemente. Kinokobito. Dudo mucho que conozcáis esta raza tan tan rara, que ha aparecido muy muy poco en One Piece, de hecho yo la desconocía y me he informado para traeros el vídeo y la he descubierto de repente. Esta raza, los Kinokobito, se caracterizan por ser humanoides muy pequeños, similares a los Enanos, además de tener un cuerpo en forma de seta y cuatro piernas, que pueden ser llamados enanos champiñón. One Piece aún no ha dado nada de información sobre la raza, aparte de lo que he nombrado, pero yo estoy seguro de que sabremos más de ellos en un futuro, como ha pasado con el resto de razas que empezaron a mostrarse con pequeñas pistas. Raza parecida a la de brazos largos y piernas largas. Humanoides que en lugar de extremidades como brazos o piernas, tienen un notable cuello, con un tamaño exageradamente grande comparado al de los seres humanos. Al igual que pasaba con los de la tribu de piernas largas, que parecían estar orgullosos de su distinción con los humanos, los cuellos de serpiente se tatúan el cuello y utilizan collares. Hemos conocido pocos personajes de esta raza, pero como no, en la tripulación de Big Mom teníamos que encontrar alguno, como Charlotte Amande, la cual siempre me ha recordado a este ultramente de Pokémon, así que os lo dejaré por aquí, yo que sé. Y también tenemos a Charlotte Mondee, mestiza de un cuello de serpiente y un ser humano, teniendo un prominente cuello, pero en este caso más ancho que el del resto de algunos de su tribu, que suele ser delgado, como el de una serpiente. Antes de continuar Nakamas, tenéis que saber que quedan dos razas, las cuales deberíais estar al día con el manga para saber sobre ellas, por lo que os advierto que si queréis seguir viendo el vídeo, encontraréis spoilers. Estáis avisados Nakamas. Los Onis ya son una raza confirmada dentro del mundo de One Piece, Kaido es el representante de esta raza por el momento, además de su hija Yamato. Se trata de una raza humanoides gigantes con cuernos, tienen un carácter violento y no suelen llevarse bien con los seres humanos, además de ser muy poderosos. Todo lo que podemos decir de los Onis de momento estará relacionado con los rasgos de Kaido. Este mide 7,1 metros, hemos visto humanos más grandes, y por supuesto todos los gigantes serán más grandes que estos, los Onis, por lo que los Onis podrían ser una raza violenta entre los humanos y gigantes, con cuernos en su cabeza y una gran fuerza. Como hemos visto actualmente en el anime, los Onis de hielo de Queen con sus balas excitantes podrían haber sido logrados gracias a los conocimientos de su capitán por parte de Queen, creando Onis artificiales de hielo en este caso. También me parece interesante hablar de Gekomoria, un personaje que por cierto a mí me gusta bastante, siempre se ha afirmado que este es un humano, su altura, 6,92 metros, entraría en esos estándares, sin embargo también tiene cuernos en su cabeza, como un Oni o los gigantes ancestrales. En mi opinión no sería descabellado que Gekomoria se tratase un Oni, o un híbrido si es que es posible entre un humano y un Oni, lo que explicaría los cuernos de su cabeza y su altura. Además su rivalidad con Kaido estaría genial tratándose ambos de miembros de esta raza. La raza más extraña de One Piece hasta ahora y de la que conocemos muy muy poco, los Lunaria vivían sobre el Red Line y son capaces de producir fuego. Actualmente se encuentran prácticamente extintos. Que viviesen hace tiempo en el Red Line y ahora se encuentren casi extintos dice mucho sobre el gobierno mundial y los Tenryubitos, que ahora son los que ocupan el Red Line. Quizás hace muchos años se produjo una masacre hacia esa tribu por parte del gobierno mundial. Lo cual también sorprendería bastante, ya que aunque solo conozcamos a King como miembro de los Lunaria, viendo sus habilidades y características se podría presuponer que todos podrían ser altamente poderosos. Como de poderoso sería el gobierno mundial, el Gorosei o incluso Im, para haber doblegado a esta raza hace años. Se nos da una pista sobre todo esto en el anime, cuando Big Mom pide a King que suena su tripulación, simplemente por ser una raza rara. Que evidentemente sería muy difícil para Big Mom encontrar a otro al que convencer para cumplir su sueño. King es el único miembro conocido hasta ahora, y también sabemos que cuando estos vivían en el Red Line, este se consideraba el reino de los dioses, siendo esta raza considerada una tribu de dioses. Esto podría tener un giro increíble si se utiliza con doble sentido, con la voluntad de los D, los enemigos naturales de los dioses, es decir los Lunaria. Desde luego hay contenido de sobra para poder sorprendernos a los fans con esta raza. Como podéis ver Nakamas, One Piece cuenta con una gran cantidad de razas, 14 hasta ahora, que pueblan su mundo, dotándolo de diversidad y creando un universo genial en el que mil cosas pueden llegar a sorprendernos. Hasta ahora podemos hablar de 14 razas Nakamas, ¿creéis que podría llegar a haber más incluso? ¿Alguna más misteriosa que las mencionadas hasta ahora? Pues dejadme en comentarios vuestra opinión. Si queréis un vídeo hablando de las tribus, subcategorías de cada raza tal y como he mencionado antes, dejad todos un buen like y suscribiros para hacerme saber que os ha gustado este vídeo y queréis más contenido así. Personalmente espero que os haya gustado, a mí me ha encantado hacer este vídeo con las razas de One Piece, he recordado muchas cosas que se me habían olvidado sobre estas, cosas muy curiosas, y realmente este tipo de cosas son las que me enamoraron del mundo de One Piece en parte. Así que espero que de alguna forma hayáis sentido lo mismo vosotros, rememorando esta información y estas curiosidades. Vamos con los saludos del canal Nakamas a las personas que dieron RT al tuit de mi publicación de mi último vídeo, ya sabéis que podéis hacerlo para que os saludo en el siguiente. Así que un saludo para Jesús Pérez, para Jostar, para Max18, para David, para PapanoXD, para José Antonio Ruiz, para José Luis Hoyos Barbosa, para Jordi, para Fernando, para Felipe Miranda, para Joan Bonet Puts, para Dominic, Alexander Chaser, Alex Telacumulco y para Zahid. Ya sabéis, os saludaré en el próximo vídeo si dais RT al tuit de la publicación de mi último vídeo. Y bueno Nakamas, creo que ya está todo dicho. Apoyad mucho el vídeo para que traiga otro del tema mencionado. Os dejo por aquí a la derecha otro vídeo que os podría gustar mucho también. Además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Espero que lo hagáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.